el precalentamiento en la chalita muchachos con facón y la maroma se chocaba el chalito que hiciera este cojo esta frio muchachos la cuchara se hiciera mal las llaves están corriendo las llaves están corriendo, las primeras muchachos 25 de junio creo que es hoy facón y la maroma a la costa de un carpón esta frio mientras no les gane el olímpico para adentro si me les gane el olímpico para adentro me los cajo hay la tranche la que esta mala la Juana muchachos se sube a la moto se sube a la moto la Juana, espero que no me cruce la ruta no se sube a la moto dale perro viejo mira que libre buena le tocó la primera como me los atendió dale 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 cusco viejo saludo saludo para todos los amigos muchachos fracón y la maroma presente y hoy hace frio dale 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 mirá que lindo que la trae rio 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 dale perro viejo saludo saludo para el grupo de NASA muchachos para todos los amigos tierra hace que acá la charita le cruzo para acá hasta el galpón del galpón de vuelta para acá y ahí esta la primera la hermano para atenderlo 25 de junio creo que esta brava martes a niebre martes a niebre el 26 de junio 8 y media de la mañana un frio que le quede a la gente saludo para todos los amigos juhu nadiós perez pa moreno esta bravo el bichito